Nivel historia, parece una puta locura, o sea, yo lo que entiendo es... Las catástrofes pueden golpear incluso a las familias más normales, señorita Lidl. El desastre de una familia puede ser una oportunidad para otra, igual para un miembro que haya sobrevivido. No sé si me explico. Estoy desolada. Miren qué se ha convertido en mi hermoso valle. Todas las cosas cambian con el tiempo, a menudo no para mejor. ¡Hija de puta! ¡Muere! Que pesados que sois todos. O sea, nivel artístico brillante, me parece brutal. Pero el combate es eso, a mí me sigo pensando que es muerto. Miren cómo intenta subir. Bueno, y algunos bugs, como esta locura, de que el bicho quería venir volando. ¡Chao! ¡Chao! Power Gaming, no, eh. ¿POWERHAIMING no? es que no va a llegar no ha llegado no llega pero simplemente es un montón de mierda pero ya está, vamos a mirar ¿vas a escuchar el cocineto? ahora es fácil y no 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 me ha gustado no 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 hay bichas tirando mierda no 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 venga ali métele pipada colócate colo que sea no se lo que es pero bueno para ver que aparecen cosas de la nava y cosas así muy bueno no lo debe ser era por allí ahora vienen los hijos de puta esto que y eso y ¿Dónde me han matado antes? ¡Arriba! Ah, el salto es verdad, este salto, he dicho que no he llegado, sí que he llegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! vaya, la retira, mete mete A este parece que me lo habría afectado mucho A esta parece que me lo habría afectado esta risa esta mas ok ya vamos si ya se quedan bien ahora mismo ¡Ay, la flor de Saúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Alif! Una parada de tren ¡Ahí hay cajas! No hay igual, no hay igual Puede ser el príncipe, por donde estábamos en el principio, que también había una parada de tren y tal ¿Puede ser el príncipe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fantasía? Que cuando... Bueno, cuando los... Los fuimos... Está... Está... Está rompiendo Pues estaba corrompiendo al principio Que tengo que llegar ahí No vayamos a tirarnos, que ya nos conocemos, Alif Que nos conocemos... ¿Habrá un vehicón por aquí? ¿Hay un vehicón? No... No... ¡Vamos! ¡Taca la cabeza! ¡Taca la cabeza! ¡Taca la cabeza! Vale... Sí que tiene pinta que sea... el principio, esto es donde está el... el reloj, bueno, el... el sombrerero, que bueno... el sombrerero está muerto. ¡Vamos! ¡Vamos,lich... H�! El señor dice si no tiene cálculos. Te mandamos fijo... ¿que se puede ESTÉ?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué son? ¿Muelles? ¡Ah! ¡Pumaderos! Ahí también, ahí podemos llegar Me he fumado un cigarro, Alice Y no es divertido Un día probaré un pipa Supongo que es la hermana esta Es que no sé si es la madre o la hermana Me cuesta distinguir Yo diría que es la hermana He probado un cigarro Y no es divertido Madre Hermana, me he fumado un porro La vista, el hedor y el macabro sonido ¿Qué habías imaginado, Alice? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tú no! ¡céis un gato! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! a la izquierda saca cabeza y 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 hija puta muérete, muérete nada, gana otra parte nada de flores, nada de cosas bueno, tengo una flor ahí para curarme y ahora iremos fumadero bueno, se confirma, ¿no? todo esto es provocado por ella porque está como una muranabra vale, ¿cómo voy a ir? ¿cómo voy a ir? si se puede saber vale con el piperum máximo es que no veo un camino viable mira, aquí hay uno pero no hay nada para él hostia, ¿habrá un tocino por aquí que me active el piperum? que es la única opción que encuentres de un cerdo y que te va a activar no veo ningún cerdo un poco bueno vamos a darle a la pipa vamos a fumar un poco fuma, fuma Alice que te mola demasiado colocarte no se trata solo de ti, Alice mira la destrucción que te rodea piensa en la causa después ven a verme vale, ¿cómo voy a ir? vale, ¿cómo voy a ir? ¡Suscríbete! Bueno, desde aquí sí que voy a poder... La piel quemada por el fuego y escaldada por el vapor está arrugada, como una selda de invierno. La vieja es una hija de la gran puta que no veas. ¿Qué te gusta? Yo también sé hacer de petera mágica. ¡Suscríbete! 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 ¡Alice! ¡Ya listo! ¡Tira por favor! Aquí tenía pinta de que salía un ombo Ah no, es donde está la puta flor La oruga La fogueta Nos va la mercancía, ¿no? Hay unos porriños Hostia, aquí viven un montón de mierda la oruga ¿Te suena el dicho fumar atrofia el crecimiento? Los adultos martirizan a los niños con ese dicho Normalmente mientras tienen una pipa en la boca No te pediré que te tragues el humo Tan solo deja que te envuelva Ya está Ya me han fumado Puta oruga de mierda Fumeta Fumadero de opio ¿Qué es esto? Carácteres, sí Hostia, como mola, ¿no? Me gusta Que son piezas de Matt John o algo así, ¿no? ¿Es el juego ese? ¿Es Matt John o cómo era el juego ese? Ay, no, que si toco el agua me derrito Soy como la bruja Soy como una bruja Si toco el agua me derrito Me derrito Sí, sí, sí que son fichas de esas El autor ha dicho La distinción entre poesía y pesimismo El hijo de puta me da Hostia, me da una carpa Hostia, pues la zona mola, ¿eh? Ah, y cosillas de papel Los farolillos esos que se... Que es para que te den buena suerte Que se encienden Que des un deseo Y lo tiras a... Son muy bonitos Iluminan la noche Ay, ¿por qué salto? Y ahora que usamos Los farolillos de agua Teóricamente nos han hecho pequeños Vamos a ver Champi, 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 champiñón Alicia en oriente Pim, 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 pillo Movimientos raros que hacen las películas este Vale, hay que se apunta Ya de ahí va el champi Champi, champi Espera, ¿dónde está el tocino? Ya está abajo No, no me digas que van a haber abejas De enemigos ¿Quién dijo que el arte no atiende ni a la ornamentación Ni al uso es un ignorante De la estética del barrio este? No me digas que van a haber abejas de enemigos Es que asco Bueno, una especie de abejas Sí, es mayón el juego De momento es muy bonito Muy limpio el mapa Me mola el vestido también está chulo No es tan gótico Bueno, sigue en negro con las flores y las mariposas Está guay El pobre Doxon es un marinero patético Y aún peor, Capitán Habríamos encallado en el Támesis Si no hubiera remado yo Pasaste Capitán Hostia, que puta calor En serio Que puta calor La oruga tiene cara de mala folla Debe fumar mierda Un incendio Un abanico Hostia Las típicas sombras chinas, ¿no? Y todo eso ¿Marianetas? La enfermera Witness dijo que El fuego se propagó como el rayo E iluminó todo como un castillo de fuegos artificiales Nadie se explica cómo sobrevivió Sted Toalys Y enmudeció ¿Recuerdas? ¿Son hormigas? ¿Hormigas de papel? ¡Avispa! ¡Uf! ¡Qué asco la salida! ¡Ah, no era la abeja! ¡Era la abeja! Bueno ¡El enjambre! Se ve como la cámara venta, ¿no? Ay, qué pesados Con la puta guardia, tío Con el puto rato, ¿eh? Con la guardia Y levantando ¡Ay, qué pesados! ¡Ah,PS! ¿Vale? Osea que son... ...avisperos... Yo pensaba que eran abejas, ¿no? Ay, las hijas de puta, la verdad ¿Vale? Con máscaras de... ...de Oni De demonios ¿Por qué? Por caras que... Ya no sé la idea Claro, osea, son aldeas de hormigas Y las avispas como hijas de la gran puta ¿Sabes? Vienen a... A por todo... A por todo lo que hayan recolectado las hormigas Porque son así, hijas de puta Las avispas Qué asco las avispas son Algunos olores son únicos Nunca se confunde la carne humana ardiendo con las chuletas de cordero ¿Vale? No sé... G... No. No sabes que no me da... No. Espera para que... No. 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 ¡Suscríbete! ¡Pachón! ¡Pachón! ¡Vaya mierda de cámara! Déjame girarlo. ¿Han desaparecido? ¡Pachón! Hay un camino por ahí. Aquí hay otra rosa. ¡Pachón! ¡Ya está! ¡No hay nada más! ¡Nada más! ¡Ah! ¡Ah! ¿Desde dónde salgo? Desde abajo. Efe. Se me va una plataforma. Claro, por aquí. Claro, por aquí. La que salva a una sola alma, salva al universo. ¿Recuerdas? No. Lo acepto mucho. ¿Qué mejoramos? Por va... Por... ¿Tetera? Tenemos Tetera y... Y pimienta al dos. Y caballito también al dos. Hombre, lo próximo sería ya Molinillo. Después... Tetera otra vez. Después sería Caballito. Y ya después... Tiene pinta de que... A lo mejor llegamos al final del juego con todo gradeado, ¿verdad? A lo mejor llegamos al final del juego con todo gradeado, ¿verdad? Seguimos... ¿Estos están acabados hablando dend concursos en cuanto al anterior Madeleine? Gracias.